¿Qué te parece el muestrario? Ya, regular. No veo modelos del 60. ¿No te gusta ninguno? Dicho, continúa siendo un hombre sin aspiraciones, sin clase. Hay que ser ambicioso. Desea un coche grande y lo tendrás. Y a ser posible, verde. El verde es esperanza. Pero, Charles, ¿qué más te da un color que otro? El negro es más discreto. Sí, para un entierro. El verano pide colores alegres, vivos, moviditos. Lo bueno sería un descapotable verde. Míralo. ¿Eh? El coche ya lo tenemos, verde manzana. Es el único que hay en la exposición. Y pequeñito, manejable para poder aparcar con comodidad. Eres un pobre hombre. Por gente como tú está la profesión como está en crisis. Que para trabajar el coche hay que tener personalidad. Pero me sé el código como los ángeles. Y si nos cazan con este, lo peor serán dos días de prevención. Pero con un descapotable no hay quien nos quite dos meses. Y eso alegando supuesta intoxicación etílica. Teniendo en cuenta que solo se trata de un fin de semana. ¿Entonces? El chapero, pero sin ponerte nervioso, con naturalidad. Yo estoy nervioso. El sábado te metiste en un autobús en lugar de meterte en el SEA que habíamos elegido. Como los dos eran azules... ¡Ya! Oigo, si se abre como un ropero. Haz el puente, venga, deprisa. Ya he encontrado la batería. Es como una caja de cerillas, pero de las de sobrecidas. Haz el puente y calla. A ver si crees que soy un ingeniero. ¿Y dónde se meten la pura y la félix? Así le mando más. Juntitos e incrustados. Y la cesta de la merienda. Y los melones. Desgraciado que no piensas en nada. Pero ¿quién me habrá me mandado a asociarme contigo? Vamos. Este no me vale. Tiene que pesar cuatro kilos. ¿Y ayurte a usted que debe andarle cerca? Cuatro kilos justos. Seremos cuatro y tenemos que tocar a kilo por barba. Búsquelo por allí, por favor. ¿Qué tal este? No, lo prefiero de color verde. ¿Te ocurre algo? No, nada. Que se me han perdido las gafas. Aquí está. Tres kilos novecientos. No. Le advierto a usted que de cuatro kilos justos va a ser muy difícil. En un puesto surtido como este y con un profesional como usted no puede haber imposibles. Buenas. Soy un caprichoso. En este se ha colado. Este es un pepino. Cuatro kilos cien gramos. Se lo dejo en cuatro kilos. Oiga, ¿por qué me ha tomado? Yo soy un señor. Naturalmente, pero como ya llevamos pesados casi todos los melones del puesto, pues yo le regalo cien gramos. Claro, para que luego haya discusiones entre las cuatro barbas. No, no. Pero si nadie se va a enterar. Yo, lo siento amigo, otro día será. Pero oiga, que tengo yo mucho gusto en regalarle cien gramos. No insista, no admito regalos. Oiga, oiga. No se extrañen, me lo ha dicho él mismo. Es un caprichoso. Pero hombre, ponlos ahí en el escaparate. ¿Dónde quieres que los meta? Debajo del asiento, imbécil. Estás en todo, Charles. A mí no se me habría ocurrido... Alba, fíjate lo que hay aquí. Son dos maletas muy raras. No será una bomba. Déjate de guasas, hombre. Suena reloj, bicho. Esto hay que verlo. Con precauciones, pero hay que verlo. ¿Con qué llave? Déjame. Déjame. Relojes. Madre mía. Date. ¡Date! Por esto no puedo dar más que dos billetes. Muy poco, señor L. Tiene usted que aflojar algo más. La mercancía es buena y muy nueva. Dos billetes. No. ¿Qué se le va a hacer? Pero usted nos está empujando para que vayamos a la competencia. Están los tiempos muy malos, Charles. Hay mucho aficionado. Pero, ¿qué nos da usted? Los dos billetes de quinientas. Pero, ¿se refería usted a billetes de quinientas? No querrá que sean de mil. Y mi ganancia. Mil por reloj, hay doscientos. ¿Doscientas mil pesetas? No la hemos buscado. Yo no quiero saber nada de esto. Usted es testigo presencial. Yo no quiero lios, Charles. Tom. No me la eches. Agárrala. No, aquí. Que se cae. ¿Qué va a hacer? Aquí. Los dos. ¿Quién se encontró el estuche, desgraciado? Yo, pero la idea del coche fue tuya. El coche sí, pero no de la unión relojera suiza. Yo estoy que no me llega el nique al cuerpo. El coche. Es lo que hay que hacer, dejar el coche aquí. ¿Qué talento tiene, Charles? Luego buscaremos otro. Un descapotable. En un descapotable no hay cristiano que se deje doscientos relojes. Y luego a... por las chicas. Venga, deja el muestrario y coge los melones. Sí, sí. El coche lo dejamos aquí. Cuidado. Toma, hombre. Buenas noches. ¿No han visto que está prohibido aparcar aquí? Ah, sí. Venga, circulen. Muchas gracias, señor agente. Buenas noches, señor agente. Adiós, señor agente. Venga, vamos. ¿Qué hacen? ¿Podría darnos un empujoncito? Sí. Adiós, señor agente. ¿Qué pasa? Que no toques. A mí, que la 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 toques. Vámonos, bichos, que aquí nos lían. Guardia, guardia, venga aquí, por favor.